Preto de Dama, Preto de Dama, Costa Caribe Norte ante Caciques de Carazo Lorin Burge, Burge ante Francis Rojas Combate en 51 kilogramos, Lorin Burge ante Francis Rojas Saludos a mi buen amigo, a Alessandro José Lino Rivera, en 81 kilogramos, que está buscando un puesto para estar en la Asociación de Nicaragua Y a Bárbaro, a Alessandro José Lino Rivera, de Virgen, Portacabezas También saludamos a su esposa, a su compañera, Churchill Guillermo Buscando a Lorin Burge ahí, a Francis Rojas Ahí va amigo Ahí va Francis Rojas, Caciques de Carazo Bueno Combate en 51 kilogramos Huracanes del Caribe Norte ante Caciques de Carazo Está fuerte Lorin Burge Ya para allá, ese conteo, abandono amigo Le monta el esquina, se acabó la pelea Pero Alberto sigue con el conteo, porque ya había formalizado No más, abandono, anda el esquina roja, Lorin Burge Felicidades Cuando lo va a aplicar como RSC RSC, esquina roja, esperemos que haga el anuncio oficial Espera que lo llamen Espera que lo llamen primero Va a adelantar ahí las manos Por RSC Gana, la esquina roja Felicidades LORIN Burge, felicidades LORIN LORIN Burge LORIN LORIN MENÍ Felicidades Ando a la esquina roja LORIN LORIN LORIN